Música Hola, bienvenidas a una nueva entrega del Magazine Carmel. Blanco Infinito es una campaña inspirada en la serenidad y la paz, llena de texturas suaves y tonos claros que evocan la tranquilidad. Esta tendencia nos invita a conectarnos con nuestra fuerza interior para proyectarla en todos los momentos de nuestra vida. Música Sabemos que cada mujer es diferente, pero hay algo que tenemos en común y es que todas estamos buscando el brasier perfecto. Pensando en tus necesidades, en tu tipo de cuerpo, la línea interior de Carmel ha creado cuatro tipos de brasier. Prepárate para conocer sus beneficios y descubrir tu brasier ideal. El Superbras se caracteriza por ofrecerte mayor real, se cuenta con almohadillas removibles que te dan la posibilidad de aumentar el volumen de tu gusto cuando quieras. También viene con cargaderas multiusos, te puedes usar de manera convencional como vemos aquí, cruzadas simplemente. La construcción de la copa permite tener una apariencia del busto más tonificada y mucho más redonda. También puedes tener la opción con este tipo de brasier si eres una mujer con busto pequeño de tener el máximo de volumen. Entonces el Superbras Carmel será la opción perfecta para ti. La construcción de sus copas recoge y junta tus senos dándole una apariencia más firme y redondeada. Si tienes un busto pequeño y quieres obtener el máximo volumen, el Superbras Carmel es perfecto para ti. El Strapres Bra se caracteriza por tener una copa completa. Además, tiene relleno interno que te da mayor volumen a tu gusto. Otra de las características es el elástico antidelizante en la parte inferior. Esto que permite que tu brasier no se mueva incluso cuando lo usas sin cargaderas. Este brasier es ligero, suave al tacto, tiene muy pocas costuras y su espalda ancha con tres abrochaduras permite ocultar esos gorditos que van apareciendo en esta zona de tu cuerpo. Te recomendamos usar tu Strapres Bra Carmel con prendas ajustadas. La línea exterior trae para ti un especial de prendas blancas para crear looks como el que tengo hoy. Elegí un Boyfriend, que es un jean perfecto para sentirte muy cómoda. Lo acompaño de tacones para darme altura y llamar la atención. Una blusa blanca que quise romper y robarme todas las miradas con este cinturón en negro. El blanco es un color que no puede faltar en tu closet. Su versatilidad te permite combinarlo como quieras y adaptarlo a tu estilo personal. La silueta Boyfriend está muy vigente. En esta colección encuentra diferentes opciones para usar esta prenda. Combinar blanco con negro nunca pasará de moda porque llenan tus looks de glamour. No temas usarlo. Enterizo en bloques de color, ideal para una ocasión formal. Los estampados florales se renuevan. En esta temporada la tendencia es usar los mismos estampados en la parte superior que en la parte inferior. Este es un estilo muy femenino y sensual. El encaje es un material que se destaca por su delicadeza y feminidad y es el protagonista en esta campaña de nuestra línea de calzado. Enamórate de estos zapatos y luce romántica en tu ocasión. Si eres amante de la comodidad y el estilo, estas sandalias romanas son ideales para ti. Zapatos cerrados con plataforma de 7,5 centímetros, perfectos para complementar un atuendo formal. Baletas en punta con pulsera en el tobillo. Úsalas con short o vestidos cortos para resaltar tus piernas. Mi consejo hoy es para lucir una piel radiante. Está en tu casa, muy fácil. Toma azúcar y miel, mézclalos. Haz una exfoliación en tu rostro. Mi truco es que lo hago también en el resto de mi cuerpo, en los brazos y en las piernas. Luego aplica tu crema de manos favorita y te robas todas las miradas. La línea Teens te trae una colección con diseños cargados de estilo para que te diviertas creando tus looks favoritos. Overol estampado en full color. Este es un estilo muy alegre, ideal para una tarde de sol con amigas. En el día úsalo con tenis o sandalias planas. Para una noche de fiesta ponte tus tacones favoritos y cárgate de accesorios brillantes. Los estampados en puntos están super in. Combina esta falda patinadora con un crop top negro y para completar este look inspirado en los 60's usa una balaca y unas medias en contra. Las ganadoras de nuestro concurso Fashion Star, diseñadora de modas por un día, hicieron su sueño realidad de compartir un día increíble con nuestro equipo de trabajo. No te pierdas en esta edición de nuestro catálogo los vestidos que diseñaron estas fans de Carmel Pins. Y así termina nuestra campaña Blanco Infinito. Los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.carmel.com.co Y si quieres hacer parte de esta familia Carmel y aumentar tus ingresos, llama a la línea 018-052-7635 porque la moda se vive aquí. Chao.